También la Eredivis la voy a cubrir, obviamente, me vale madre, vamos a rellenar este pedo lo más que se pueda, vamos a sobreexplotarme lo más que se pueda. Claro, ir también mejorando los videos, pero por ahorita hay que sobreexplotarme. A Eredivis, el Fortuna le ganó 3 a 0 al Almer, el Girven le empató 1 a 1 contra el Utrecht, el Twente empató también 1 a 1 contra el Esparta, el Azeta Almark le ganó al Neck 1 a 0, el Walwyck, como se pronuncie, perdió 1 a 2 contra el Groningen, el Heracles perdió 1 a 3 contra el PSB, Sol perdió 1 a 5 contra el Feyenoord, el Willem 2 o Willem 2 ganó 2 a 0. Ah, no, no mames, no, qué mal chiste, contra el Go Ahead Eagles, y para terminar el NAC le ganó 2-1 al Ajax, en la jornada 2 de la Eredivis, la jornada 1 por la Eredivis comenzó la semana pasada, o antepasada ya, porque estamos a martes, entonces ya pasó, viene la jornada 3 y nada más. Espero mejorar mi pronunciación en el fútbol de Países Bajos. Nada, sígueme, suscríbete, comparte, comenta, y nos vemos pronto.